Vale, ya he remontado ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo han ido? Pues a ver, la Recon es hélice Hélice es buenillo Ya, ya Madre Es que ni dentro de la iglesia estás a salvo Eh... Estáis completos cabrones Abre una Vale, este No sé dónde tienen Garry, ni Opic, ni nada, eh Vale, tanque Por aquí El tanque está aquí Necesito que vengáis Necesito que vengáis para acá Y ahora A ver A ver, a ver si me gusta De repente O pongo pi nuevo Porfa, ya salí en el opi Ya, ya Capturemos y lo más por culo Dios Por Dios que llegue ya A la artillería, la Recon Están por la iglesia Muerto, muerto ese Muerto, muerto Otro más en la esquina Sí, sí, visto Eh, chicos Vamos a atacar la iglesia Opión rojo, opión rojo, opión rojo Ah, 20 segundos Opión rojo Eh, 23 segundos me quedan Va, va, va Si no sale en el opi Lo quitan Ya lo han quitado Hostia Acaba el comandante De cargarse a uno Que había delante Mía y casi me revienta Eso es porque no tiene Clases de H1 Múnich La escapada de pistola No, no, no Eso ha sido Con un puto ametrallamiento Encima más gore que yo Vale, vale Preparaos que nos vamos Uy, uy Qué lagazo Vamos a cogerle la espalda Sí Sí, sí Sí, sí Cuatro de tres Tres, tres Uhhh Nos va a llevar para adelante la artillería ¡Woohoo! ¡Woohoo! Eso era para mí ¡Adiós! Ya empiezas a hablar Saharaui, tío ¡Adiós! 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 A ver si hay aquí algo alemán No hay nada alemán Eh, gente, al final Solicitamos un tanque Pesado en medio ¡Woo! ¡Qué tiro, chaval! Su puta madre Cuidado Que me he cargado ¿Dónde están los malos? Ahí No, no, aquí no hay ninguno Podéis dispararle Me están haciendo daño Muerto, 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 muerto Hay otra de izquierda A la izquierda ¡Uy! Uy, sí, ahí, sí Me escapullo Estoy para subirme en la casa A ver si lo veo Estoy subiendo en la casa Vale, tira ley Y ahora nos cuentas Cuidado en el lado izquierdo ¡Hijo de puta! Sabía que iba a estar ahí, tío Avanzad por la calle Que estamos atascados Y están el resto avanzando Así que... Si no, ahora pide yo ¡Joder! ¡Para ahí, peño! En la esquina hay un accidente, tío Cuidado, cuidado ahí, cazador, ¿eh? Que por ahí... ¡Ah! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate! 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 El otro, dame En la marca de movimiento de... ¡Ay! Habla como propiedad Bacon Bridge Bacon Bridge Y luego está Torre Pacheco Que es Torre Moro A ver si controlamos ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada Tengo miedo en el humo, tío No veo nada ahí Pero yo voy a tirar un... Y aquí está Ignaco Aquí me ando también pepazo ¡Uuuh! ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Si te he dado! ¡Espera, espera, espera! Que me va a agarrar la granada ¡Ay, que sigue! ¡Ay, que me ha matado! Granada es mi cuerpecito ¡Hostia, hostia! ¡Ah! ¡Desde el tejado, creo, eh! El que me ha matado a mí Está a nivel de calle ¡Yeah! Pues se ha echado a 30 segundos aquí, eh Pero avisa, ¿dónde la pones? Corro, que creo que tiene... ¡Uy! Le he dado, compa ¡A Citroën! ¡A Citroën! ¡Te la has cargado tú! ¡Piri, piri, piri! ¡Sí, te la has cargado, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! Ahora se ha explotado ¡Artillery! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, me he cargado aquí uno Posiblemente aquí tengan algo, eh ¡Venga, ya! Si puedes marcar en mi cuerpo opis Gracias, Kenji A ver, en tu cuerpo opis Sí, ahora mismo Opis, en plural ¡Marcado! ¡Ay! Sí, 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 por ahí está muriendo mucho Garry de F6 en rojo Puede ser un Garry Le he pedazado a un bar de un tirado ¡No, tío! ¿Por qué me bombardea el tío tonto este? ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un alemán! ¡Hay dos alemanes! ¡Dos alemanes muertos! Y un tanque El tanque no lo puedo matar El tanque no lo puedo matar, eh Pero le estoy echando humo para... ¡Que se está atorando! ¡Ignaco! ¿Sabes la casa que hay al principio a la derecha Que tiene el Héctor roto? Pues ahí ¿Qué dice que le va a romper al Héctor? ¡Os cuyones! ¡Ahí! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Están poniendo un poco violentos ya, ¿no? Sí Están malhumorados ¡Tiene que matar! ¿Qué es un juego, señores? ¡Joder! El señor de las villas ya se... Vamos a fijar si el tanque sigue mirando hacia acá No sé si hay tanque Y volar ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cómo no? Desde allí De frente, de frente Tiene que defender el cruz 170 o así ¿Tiene que haber uno tumbado? ¿Ah? Va... Tiene uno Comandante, solicitamos otro tanque El que nos pueda... El que nos pueda dar Y naco ahí En mi marca de infantería Lo he matado Pero... Lo he matado Pero lo ha quitado No vas a matar Porque... Garry en rojo Pero no el opi Vienen... Ahora sí Cruzar hacia dónde estoy yo ¡Dios! ¡Qué tiros mete ese pavo! ¡Hostia! Desde aquí Desde mi posición... ¡No! ¡No salgas! ¡No salgas! Vamos a dar la vuelta por aquí Inaco, ¿te has cargado uno por aquí? No, yo no estoy... Yo estoy el otro Ya, ya Por eso te he pineado ahí No, no, no Pues por ahí ha sonado algún tirito No sé si lo he matado Pero a mí sí Necesito... A ver, Inaco Inaco Por ahí he visto gente saltar Que me he cargado O sea, que cuidado Y luego habría que ir pensando En asaltar esta casa De marca de movimiento De hecho, vamos a avanzar ya Porque estamos perdiendo El punto anterior Y tenemos que hacer Como que parece Que hacemos algo ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostia! ¡Hacho! En mi posición Tengo que tener algo, ¿eh? Sí, sí, no Si, a mí me están disparando Pero... ¿Tienes que tener algo O tienes algo? Tengo algo ¡Avanza! ¡Avanza, Juanma! Que si no, no podemos avanzar nosotros Vale, está avanzado Yo he salido atrás Vale 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 He entendido Más o menos Que has querido decirnos algo ¡Wow, wow, wow! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Inaco, Inaco ¡Dale la vuelta! Vale No quiero ser Juego sensible Pero vuestra vida no importa Importa la mía, ¿vale? O sea, que en caso de perder Tengo que mantenerme vivo En caso de duda Corre para atrás Ya paramos nosotros Las balas con el pecho No veo nada, tío Vale, vale, vale Inaco, Inaco, Inaco En Frenzy Ay, 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 me duele No tengo vendas No te acostumbres, eh Vamos a evadir, ¿no? Cuidado que ahora va a estar jodido O sea, yo estoy bombardeando No tenemos un... Hostia, para eso te curo Es perdicio de venda Si sobrevivo Hay que ir a... ¡Ale! Regalo de Hacho En los tejados En el tejado, lo veo Se lo acaban de follar No te rayes No llevo la camiseta puesta Me da igual Ahora me puedo rayar todo lo que quieras Joder, qué calor hace En esta puta habitación de repente Ya te estás rayando En Madrid Eh, susto, hijo de puta Susto No chilles, que más me he asustado yo Da entre gusto Y entre... Como una especie de calambre, tío ¿De grima? Oh, detrás, detrás Sí, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿Cómo se llamaba a los osos aquello? Que ya no llamaba No se le entendía nada Venga, tío No me lo creo ese tiro, eh Va, ves, tío ¿Queda otro? No, estoy yo aquí Lo mismo tenemos... ¿Te lo has cargado? Se ha quitado ¿Te lo has cargado? Vale, yo como No La verdad Ya no pensaba que era Que engine que lo había actualizado Vamos Garry de ataque nuevo Vale, hay una MG aquí en el... Sí, lo he visto, lo he visto Vale, he quitado un OPI Y voy a ver si mato la MG esa Y está precisa como... Hay cosas que hacen pum pum Muerto al MG Otro MG fuera Otro fuera Tienen aquí algo El Garry está aquí, atacadlo Es que yo no sé qué me está pasando Qué me parece Cuidado por aquí Aquí, 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 dos ¿A cuántos FPS? Oye, van a hacer el OPI Van a quitar el OPI Van a quitar el OPI Es que voy a... Voy a 50 FPS Garry en rojo Os necesito en el Garry Vale, están en centro urbano, eh Están entrando por el sur Viene desde... No Sí, te he visto... Vale, sí Ah, vale, lo tienes por ahí Pues sale en el Garry Y aquí tienes un cabrón Es que no me lo creas, tío A ver Ya ha caído Sí, sí, pero ya lo ha matado Y sobrevivo Lo pongo nuevo ¿Desde dónde, cazador? ¿Saben que estoy vivo o cómo? ¿Te has subido en alguna grep? No, no puede ser que me hayan visto Esperamos, sí O sea, saben que estoy aquí No sé cómo A lo mejor se está... Calle, 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 calle Tengo tres tíos aquí Tengo tres tíos aquí, eh Hace falta munición Mierda Te mira, te mira, te mira A ver si sale No, me ha matado otro hijo de puta Hostias En esta caseta hay una... Pantaría por marca de... Por marca ahí, sí Sí, sí, lo tengo, lo tengo Estaba cerca Lo están campeando, lo están campeando, eh Salgo en iglesia ¿Estamos ya? No, no, pues no está ahí Está en la esquina, en la esquina Calma No subas el tono Que no hace falta No, no, te ponemos nervioso Es tu trabajo Es como el que dice Hostia, que me tiro toda la partida Metía en un tanque Pues claro Pues que nadie te lo está pidiendo de malas Madre mía, tío Paso de este pavo, eh Se le está yendo la olla, dice Totalmente Él dice El mismo dice ¿Me estáis poniendo nervioso? No, tío Te estamos pidiendo que vayas Es que no han puesto ni un ópice En cartillería Mira que me caía bien Pero que se joda, tío O sea, es que... Coño Claro, no sé como le digo Es como saben que está en tanque Y dice Hostia, es que me tiro toda la partida Metido en el tanque Pues chicos, lo que hay Haberte puesto Haberte puesto a vender carmelos, tío Llevo todo el puto rato Muriendo por la armillería Sí Infantería Mepin Paso Estamos tomando Mepin tiene una... Sí, pero... Mj a la izquierda, cuidado Tarde Ah Hacho Hacho Ya Hacho La casa de la esquina Hay gente Pero di primero la información Y luego mi nombre, por favor La placita pasada Y una Mj encima metía Pero bueno Los nuestros están capturando A ver si con un poco de suerte Y además está yendo Los nuestros a... 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 Cazador Hacho Silenciada Si la regla no la hace Pues... Ya, no, no A ver ya Pero que triste Que tengáis que hacerlo vosotros Porque a él no le apetece hacerlo ¿Sabes? Es que... No tiene sentido Ya, pero que encima Se ha puesto a hablar No de mala manera, tío Ya me... A mí me han hinchado las pelotas ¿De dónde dispara, tío? Desde la esquina Desde detrás ¡Oh! Desde mi izquierda, sí Si morís irás a la defensa Dentro urbano cae Sí Hay cinco escuadras en ataque Y no vamos a mantener A esta gente se quieren jugar La partida Los últimos diez minutos No, no Porque no vamos a volver No vamos a volver a capturar Se ha metido doble cascazo ¿Cómo han podido hacer eso? No, no, pero... ¿Dónde quedan, Sánchez? ¡Mierda! Vale, estoy en la casa lateral esta Tengo gente arriba Lo saben Que estoy aquí Su puta vida Genji ¿Es el mapa? Vale Justo... Yo me lo creo, tío Había un tanque Disparar de cadera es lo peor ya, tío Vale No te molaba mucho Tenemos un tanque La bestia Vale, aquí, 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 chicos Aquí En marca de tanque, perdón En realidad es Marca de infantería Tío, estaba a punto De cogerse, joder ¿Te has matado, tío? ¿Te has matado, viejo? Te he matado, sí Me la juego, me la juego ¿Ahora? Ahora Joder, chaval No, no, ataque, ataque, ataque No, la MG está aquí La MG está aquí He hecho chupé Pero le ha hecho una cosa rara en el micrófono Ah, vale Pero digo en serio, eh Vale, voy a ver si le puedo colar Un cazo cazo Sí, por favor, inténtalo Que no sé desde dónde me disparan Aparte de ese No, cae, cae centro urbano Sí A ver si termina ya la partida, tío Creo que la Oye, pues quedan 18 minutos, eh Una pena que la perdamos a esta altura Ya, pero ¿qué hacemos? Si no saben reorganizarse No puede decirme que vaya ataque Y a defensa Y luego volver en ataque Menos de 3 minutos, tío Nah Pues mantenemos vivos por aquí Hasta luego Venga Venga Vivos que aguanten vivo A ver si puedo poner unos vivos Está el garrion rojo De esta forma es que el comandante Tampoco ha puesto un puto garrion, eh Joder Ah, a ver Es que la no la viva, tío En la casa, el Q Mirad que lo ponga Mirad que lo ponga Suministro, salgo Salgo Está super mal puesto Decidle a Pirat que lo ponga el garrion Que a mí me están No sé de dónde coño me han disparado Va Como que deje que cae el último punto, hombre Aquí hasta la última bala, vamos Lo que se merece Ponerle inútil Y plantarle una sacha Necesito ayuda aquí, chicos Avanzad Voy, voy El puto pirata este Ni caso ¿No ha puesto el garrion? No ha puesto el garrion Tu puta vida, tío Este tío Sí lo ha puesto Lo que pasa es que lo ha puesto Justo antes de que capturaran Es normal Esto el garrion No lo ha puesto Vamos a estar los suministros Están los suministros aquí ¿Dónde? Si tienes suministro Por un este En lacto Vale, tengo gente aquí Detrás de la casa Detrás de la casa marca Issy Peña O sea, cómo hemos pasado De estar ganando la partida A perderla Básicamente Dios Es que es tristísimo, tío Es que es tristísimo, tío Es que es buena Hasta de fusileros Vamos, esta partida La ha ganado artillería, eh Ya te lo digo No solo es que la haya ganado artillería Es que la Me han puesto una sacha El tío Tío, qué susto me has dado Qué susto me has dado Con el camión ¿Dónde coño están, tío? No los veo Ataque de estuca ¿Dónde va este con el camión? No voy a mandarle carta a tu mujer, eh Espera, que te echo humo Vamos a ver Ahí está Ahí está Ah, chomos Hostia, tío No me vale, tío Bueno, Kenji, no te preocupes En la partida Que no estás haciendo Pago un sub, puta vida ¿Qué haces tú aquí? Ahora que empiezo a matar Y ya estoy calentito ¿Qué pasa, chaval? Me he dicho Voy a echar unas partidas No, hombre Los que te echábamos de menos Somos nosotros a ti ¿Qué te tuvieron? ¿Seis meses recluidos? ¿En el centro o algo? Y aquí termina la partida Puto, tío, rata Hubo mucho revuelo hoy en la comunidad Bueno, de la partida por lo menos me llevo Mi primera muerta cuchilla Pero es que... Esa es satisfactoria Dios, la puta MG, tío Qué asco le tengo Como alguien ponga GG Le pego un tiro ¿Ves? Escríbelo Oís de hecho Escríbelo ahí Si alguien dice GG Yo le pego un tiro Ahora Ay, no Para, para, para Ahora sí Ha estado guapa la partida Pero han pasado muchas cosas Nos perdimos Ganamos Comió muchísima mierda Puntico, puntico, puntico Ay, naco, ay, naco Y luego se acabó a Belice Porque le hemos dicho Que se podía ir a artillería 17-28 Las como unl 무리 son las rodillas Tempo Se folle O sea Así